Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Bemeinformática hoy les voy a mostrar el nuevo navegador de Opera, la actualización que tiene dos opciones que a mí me gustan bastante es que tiene integrado tanto una aplicación para WhatsApp como una para el Facebook Messenger entonces si yo me meto por el Opera vamos a tener aquí a la izquierda una barra que antes no teníamos y aquí como ven tenemos el Messenger y tenemos el WhatsApp si yo quisiera usar el WhatsApp simplemente le doy y automáticamente me va a conectar porque yo ya le había usado si no le habíamos usado nunca nos va a salir el típico código QR para escanear con el móvil mediante metiéndonos al WhatsApp y a la opción de WhatsApp Web si no saben cómo hacerlo yo les dejo un enlace en la descripción del vídeo donde está cómo usar el WhatsApp Web bien entonces ahí tendríamos esa opción podríamos usarlo normalmente puedo entrar a los chats, puedo enviar fotos, puedo ver contactos, lo que sea bien y luego tendríamos el Facebook Messenger que lo único que tendríamos que hacer es entrar por aquí y pues ya me dice iniciar sesión con Facebook para comenzar, meter los datos y empezar a usarlo creo que todos ya sabemos usar el Facebook Messenger o sea que no tendríamos problema lo bueno que tenemos es que tenemos las dos aplicaciones integradas en el navegador entonces un punto a favor de este navegador Opera que la verdad es que está muy bien también en vez del Microsoft Edge o el Chrome o cualquiera de los que usemos muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de BM Informática y la Buhardía de BM cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana Música